que tal amigos siguen las lluvias aquí en nuestra región mucha acumulación de humedad y por lo tanto vamos a seguir viendo estos chubascos y esas tormentas eléctricas que algunas de ellas pueden llegar a ser severas sobre todo finalizando la tarde en la noche en algunas ocasiones se extienden hasta la madrugada o sea que ese va a ser el régimen que va a imperar en los próximos días claro que vamos estamos viendo en los modelos de pronóstico que para el día de hoy el día de mañana el mayor volumen de precipitaciones va a ser del centro del estado hacia la costa incluyendo la mitad sur del estado eso quiere decir que ahí se va a concentrar la mayor cantidad de lluvia no estamos diciendo que en otros sectores no va a llover va a llover pero en menos cantidades pero repito la mayor cantidad de lluvia el mayor volumen de precipitaciones del centro del estado hacia la costa incluyendo la zona metropolitana de guadalajara así que tome sus precauciones pero para que siempre esté informado usted suscríbase a este mi canal de youtube va a tener un vídeo diario de lunes a viernes el sábado y domingo si es necesario también lo le subimos un vídeo y además de eso nos vemos a la 1 15 2 15 3 15 en el programa gdl contigo televisa canal 4 guadalajara o en el canal 44 de la universidad de guadalajara a diferentes horas también usted amigo agricultor no olvide que tiene que estar siempre atento a las condiciones atmosféricas porque eso influye mucho tanto en su siembra como en la cosecha y para eso tenemos la aplicación agromet que le va a proporcionar el tiempo y el clima en sus manos